Un ex oficial de correcciones está acusado de agredir sexualmente a una reclusa. El hombre acusado es Robert North Cross, que resignó de su puesto después de que las declaraciones salieron a la luz, donde también está acusado de violación sexual. Las declaraciones reportan haber sucedido en el Centro de Correcciones Mabel Bassett. El Departamento de Correcciones de Oklahoma ya publicó una declaración diciendo que toman todas las alegaciones de reclusos seriamente y están investigando el caso. Se reporta un incendio que ocurrió cerca de la cuadra 220 de la calle South Youngs. Esto ocurrió en un garaje donde dos vehículos se encendieron. No se reportaron heridos y los únicos daños fueron hacia la vivienda. En la ciudad de Tulsa, una mujer forzó su entrada en una vivienda en plena luz del día. De acuerdo a la víctima, él y su familia habían salido y es cuando regresaron que vieron que su casa había sido robada. En el video de seguridad muestra cómo la mujer entró a su casa usando una pala para abrir una ventana. La mujer se llevó un laptop y varios electrónicos. Si usted tiene información, se le pide que llame a Crime Stoppers al número que usted ve en pantalla. Un tiroteo desde un vehículo ocurrió en la ciudad de Oklahoma. De acuerdo a los reportes de las víctimas, ellos estaban caminando hacia su casa cuando un carro negro se paró cerca de ellos y les disparó con una pistola de balines o conocido como BB gun. Aunque no dispara balas mortales, pueden dejar serias lesiones. Los cinco sujetos entre 15 y 18 años de edad fueron detenidos. Cuando oficiales llegaron, descubrieron que fue una pistola de balines que fue disparada a las víctimas desde un auto. Una víctima fue disparada en la cabeza y la otra en el torso. No se reportan lesiones.